Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de las frases más polémicas que ha dicho el presidente argentino, Alberto Fernández. Vamos a estar viéndolas acá en este video. Algunas son divertidas, son chistosas, podríamos tomarlas con humor. Y otras realmente son tristes, son complejas, son las que han generado muchos de los problemas del país. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos a ver primero un compilado de algunas de las frases más llamativas que ha dicho el presidente. Me está reaccionando a esto y después vamos a ver algunas más que son una mejor que la otra. En manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. Bueno, esa sin palabras realmente, no sé, tomémoslo con humor. Pero después de que haya dicho que los mexicanos venían de los indios, que los brasileños de la selva, y tenemos un video de hace unos meses más atrás que decía esto sobre los bolivianos, realmente deja que pensar. La Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda, es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata virus. Bueno, nada que decir de este, este fue cuando recién empezó la pandemia. Realmente no se sabía mucho en ese momento, pero obviamente esto caía de maduro, que no iba a solucionarlo, ni hablar viéndolo hoy en día. Porque en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer, no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Bueno, como decía al principio del video, esta es una de esas frases que se están perpetuando, que están diciéndolos por lo menos desde la casta política, y que justamente no son reales y generan problemas. Porque ese es el gran error conceptual que hay con la meritocracia. Que cuando alguien está en un puesto, si hay meritocracia, es porque tuvo el mérito para llegar ahí. En cambio, si era el hijo del dueño, eso no es un mérito. Si era un político que llegó ahí porque, bueno, hizo cosas extrañas, eso no era un mérito. Eso es lo que no entiende mucha gente que piensa como el presidente sobre la meritocracia. De hecho, alguien que viene de abajo, sin recursos, y llega a un puesto, se lo merece justamente por su mérito, por lo que ha logrado. Pero terminemos con la payasada, yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga, será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. Bueno, esa fue tremenda, eso corresponde a cuando fue lo del vacunatorio VIP. Y obviamente que en la ley no va a decir algo así exactamente, pero justamente alguien que es abogado debería saber que sí está tipificado. Fue la justificación más extraña que podíamos haber escuchado. Además, avalando que estaba bien que hubiera gente que se hubiera adelantado con esto del vacunatorio VIP. Algo que es terrible, que fue noticia en países de todo el mundo, y que todos lo juzgaron como algo que no estuvo bien. Y ahí se justificaba, encima, siendo abogado, diciendo eso. Una locura. El sistema sanitario también se ha relajado. Y en un tiempo en donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas. Bueno, esa fue terrible. De hecho, tengo familiares, hasta mi hermana es médica, amigos. Y para un médico escuchar eso, es una locura. ¿Cómo va a decir que bajaron el nivel del esfuerzo, como sea que haya dicho? Al contrario, no podían dejar otras enfermedades. O sea, el COVID no es lo único que hay. Y si no, se iba a morir gente por otras razones. No tiene ni coherencia lo que ha dicho referente a ese tema. Fue algo que también, todas las que estamos viendo, salieron en todos los medios. Ha sido una verdadera locura. Ver como las madres se agolpan frente a la puerta. Ver como de ese modo el contagio puede hacerse más fácil. Ver como los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos. ¿Qué chico haces? Ver lo difícil que es, porque todo este tiempo yo escucho a todos. He hablado con maestras de escuelas, de chicos, con capacidades diferentes, lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan. Bueno, hay dos temas. Primero, que estaba en contra de las clases, algo que en otros países se siguió haciendo, y acá él decía que no. No había ni siquiera una justificación válida. Había justificación de que se cortara, se volviera a hacer, que hubiera algún tipo de estrategia. Eso sí, pero no lo que él estaba diciendo. Y en realidad, por lo que se hizo más viral esta frase, es por la parte final, en la que dice que los chicos con discapacidades no entienden, y obviamente que sí entienden. Que tengan una discapacidad, que además puede ser una discapacidad de distintos tipos, no implica que los chicos no entiendan. Fue realmente bastante agresivo lo que dijo en esa frase, y salieron entidades que obviamente velan por los derechos de la gente con algún tipo de discapacidad, a decir que lo que estaba diciendo era una verdadera locura, que era menospreciar a estos chicos. También trabajé para ayudar a Bachelet, a que instale en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos en Venezuela. Totalmente. Y poco a poco ese problema en Venezuela poco a poco fue desapareciendo. El problema en Venezuela poco a poco fue desapareciendo. Realmente no tengo nada que agregar. Nada que agregar. O sea, esto ya me extraña. Hace falta del esfuerzo de los dos. De un Estado que esté presente. Y también de un particular que entienda, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. Que tiene mucho más sentido volverla productiva hoy. Y que en ese lugar, alguien construya el techo donde van a crecer sus hijos. Bueno, ya tenemos un referente que resume esto de la mejor manera. Expropiese. Expropiese. De acuerdo. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. Claramente, lo que quiso decir es, bueno, expropiese. Que le saquemos las cosas que les corresponden a otros, a los privados, para que lo usen unos terceros. Es una locura. ¿Van a decir ustedes, los que están viendo este video, que no les gustaría que sus hijos hereden lo que ustedes generen en vida? Obviamente, es algo del ser humano. Es algo que ha existido desde que el hombre es hombre. Y escuchamos este tipo de cosas que, sí, se escucharon en la URSS. O sea, realmente, no está nada bueno. Y esto es algo súper reciente, como vean ahí en la fecha. Esto es de los videos más recientes que hemos escuchado de él. Y es una locura pensarlo. Esto no puede progresar. Si ese tipo de cosas suceden, obviamente, se acaba la propiedad privada. Es una verdadera locura solamente decirlo. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Páez. Esta es mi favorita. Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva. Todavía no puedo escuchar esto ahí. Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí. De Europa. No lo puedo creer. No puedo creer todavía que dijo eso. Realmente, no voy a hacer más comentarios, porque ya lo vimos en videos anteriores, pero una locura, sin palabras. Bueno, vamos con otra. Esta es con un poco de humor. Si al contagio son ínfimas. Por favor, vayan y contagien. Vayan, perdón. No sé. No sé por qué le pasa de estas cosas. Habrá sido mala suerte. Pero lo peor de todo es que esta la dijo después de la de los indios de México y los de la selva de Brasil. O sea que no puede pasar ni 24 horas sin que se manden una así chistosa. Pero bueno, vamos con otra con un poco de humor también. Tendamos que el virus contagia a cualquiera. Al que trabaja y al presidente. Al que trabaja y al presidente. Bueno, obviamente se equivocó, pero da para los malintencionados a pensar otra cosa. Bueno, vamos con uno también. Da algo que pasó hace muy poco. De hecho, hablé en un video sobre esto que es tremendo. Para conseguir dólares, la Argentina tiene un solo camino, que es exportar. No hay otro camino. Consumir y exportar no son conceptos antagónicos. Mejorar el consumo y mejorar las condiciones de exportación no son conceptos antagónicos. No es una cosa o la otra. Son ambas cosas las que hay que hacer. Tenemos que poner orden en quiénes se exportan. Tenemos que poner orden en el mercado del INEAR. Yo les dije, miren, ayuden a poner en orden el mercado interno y abrimos las exportaciones. Y nosotros no tenemos interés. Obvio. No entiendo cómo la Argentina tenía otro camino. Hay un solo camino. Dijo eso literal. Y después hace lo opuesto, dice lo opuesto, es como que no me entra en la cabeza. Cerró las exportaciones de la carne cuando había dicho lo opuesto. O sea, él mismo está diciendo que lo que hizo en el futuro. O sea, el Alberto Fernández del pasado era bueno y entendía qué es lo que pasaba y el Alberto Fernández del futuro está haciendo las cosas que él mismo dijo que no servían, que no funcionaban y que son malas. ¿Se acuerdan de esa época en la cual se hacían comparaciones? Este que vamos a ver también habla de esto que hemos visto en videos anteriores. Esa falsa sensación de superioridad que le gusta al gobierno hacer comparaciones contra otros países y que siempre salen mal. Pero bueno, me piden que siga el ejemplo sueco. La verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta 3.175 muertos por el virus. 10 millones de habitantes es menos de la cuarta parte de habitantes de lo que la Argentina tiene. Es decir, que lo que me están proponiendo es que, de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos. Veamos la realidad de Suecia para entender si tenía razón con lo que dijo. Argentina hoy está en el puesto 18 y Suecia en el 34 en muertes por millón. O sea, Argentina no está haciendo infinitamente peor que Suecia. Después, Suecia tiene 14.500 muertes. Argentina ya estamos por llegar, si no se superaron por lo menos al momento de hacer el video, las 85.000. O sea que, ni siquiera multiplicando por la cantidad de ciudadanos que hay en Suecia, como hace a él, nos da las muertes que hay en Argentina. Y sin embargo, en Suecia no hicieron la destrucción brutal que se hizo de la economía como se hizo en Argentina. O sea que, hoy ha sido mucho mejor haber copiado a Suecia. Y además, esto es algo que, si recuerdan, lo hizo con otros países, lo hizo con Chile, lo hizo con Brasil. Hoy en día, Brasil, si hablamos, por ejemplo, de contagios por millón, Argentina está mucho peor que Brasil. O sea, hay más contagiados en Argentina que en Brasil. Y eso, que en Argentina se hacen menos testeos que en Brasil. O sea que es mucho peor lo que pasa en Argentina que en Brasil. Y en muertes por millón están prácticamente iguales. O sea, están uno o dos puestos, si no me equivoco, de diferencia. O sea que muere la misma cantidad de gente por millón en Argentina que en Brasil. O sea que, sacando un resumen, Brasil lo ha hecho mejor que Argentina. Ni hablar de que la economía no cayó y se ha recuperado muchísimo mejor que Argentina. Y en el caso de Chile, bueno, ni hablar de todos los números mejores, años luz mejor la estrategia que se ha llevado en Chile que la de Argentina. Ni hablar, obviamente, de la vacuna que ha sido una de las vacunaciones más exitosas del mundo. Y Alberto Fernández comparaba con Chile como diciendo, miren, nos vamos a comparar con uno de los peores países. Lo mismo con Brasil, con Suecia. Y acá es donde está el problema, acá es donde se han hecho las cosas mal. Y tenemos que entender, hacer un mea culpa de que las cosas no se están haciendo bien. Y que estas frases demuestran los errores que se están cometiendo. Y vamos a ver un último video que como decía al principio, repito, esto habla de la realidad argentina. Las cosas que él ha dicho es lo que demuestra cómo se ha llevado a cabo toda su gestión y qué es lo que está pasando con la realidad de los ciudadanos. Aquellas personas que imprinjan el aislamiento tendrán responsabilidades penales. Las fuerzas secuestraron 3.778 vehículos y han encontrado a 23.111 infractores a los cuales se les abrió una causa penal. Un grupo reducido de gente se creyó más vivo que otros y bueno, terminó pagando las consecuencias privándose de su automóvil que está secuestrado y soportando un proceso penal que va a quedar en sus antecedentes. No, es impresionante. O sea, prácticamente está diciendo que hay que ir en contra de las libertades de los ciudadanos. Escuchemos qué es lo que desea el presidente de Uruguay. Totalmente distinto. ¿Alguien en serio con responsabilidad está dispuesto a llevar detenido, a llevar ante un juez, ante un fiscal, a un uruguayo en cualquier lugar del país? Que está tratando de hacer el peso no para parar la olla en la semana, para el día. ¿En serio eso es lo que se está proponiendo? Otra historia totalmente distinta en un país que no abusó el presidente de los poderes que tenía. Uruguay está en el puesto de muertes por millón 35, mientras que Argentina 18. Y en casos por millón Argentina y Uruguay están similares, también se llevarán dos o tres espacios, nada más. Pero recordemos que en Uruguay hacen casi tres veces más de testeos que en Argentina. O sea que Argentina debería estar dentro de los peores del mundo en contagios, solo que como no se hacen testeo, entonces esto desajusta todos los números. Pero en Argentina, mientras esto sucedía, se pretendía un uso desmedido de la fuerza, mientras que en Uruguay se hizo algo totalmente distinto. Tenemos que entender esto. Pero bueno, vimos que algunas frases eran divertidas, otras muestran la realidad de lo que está pasando en el país. Muestran estos conceptos que nos tenemos que sacar, conceptos que son los que están llevando a Argentina por el mal camino y que así no podemos progresar. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de todas estas frases, qué es lo que creen, por qué las ha dicho, por qué se da esta situación. Si tienen más, obviamente, para dejar, las dejan en los comentarios y todo lo que quieran agregar ahí también. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.